Bueno, Elizabeth y Diego tienen el privilegio, no solamente la suerte, la buena noticia de tener al bebé recién nacido, sino que es el último del año, ¿es así? El último del año. Nos enteramos hoy que era el último. ¿Cuándo nació? Nació el 31 a las 6 y 27. Bueno, una alegría, todo bien, ¿no? Sí, todo bien, un peso hermoso, 3 kilos y medio, 48 centímetros midió, y no, y re bien, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, bueno, ¿y el nombre? Lázaro. Lázaro, ¿por qué eligieron Lázaro? Yo dije, de un primer momento creía, sentía que era un varón y dije que si era varón se iba a llamar Lázaro, y cuando me dijo que era varón, listo, dije, se llama Lázaro. Bueno, mirá vos, si hay unas horitas más y era el primero del año, ¿no? Faltó poco. Faltó poco, en realidad la fecha de él era el 8 de enero, y se adelantó, y bueno, quiso ser el último, y bueno, digo yo, perfecto. ¿Es el primero de los hijos? Sí, 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 el primero, el primero que tenemos, sí. Bueno, y imagino que, bueno, ¿estás contento? ¿El papá cómo está? ¿Contento? Sí, sí, contento, muy contento. ¿Te imaginas, no? Sí, sí, muy contento. Con la tranquilidad que ha venido todo bien. Todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo bien. ¿Esperaban que podría, jugaban con ese tema, que podría ser el primero? Sí, sí, todos me decían que iba a ser el primero del año, me decían, y bueno, y no quiso saber nada. Bueno, ¿y quién eligió el nombre más? Sí, yo. ¿O entre las dos? ¿El padre dijo que sí? Que sí, nada más, no quedaba otra. Bueno, ¿ya se sabe de qué cuadro va a ser hincha, por ejemplo, algún tipo de... Calculamos que de Boca, como el padre. Bueno, algo tenía que ser él. ¿Lejamos el nombre de la mamá y el equipo de fútbol al padre? De Boca, exacto. Bueno, felicitaciones, felicidades y bueno, a esperar entonces todo este año y el futuro con todo. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.